Muy preocupados, ya sea la comunidad en Córdoba, como también en otros puntos del país, de las otras colectividades, tanto en Buenos Aires como en Misiones. Estamos muy consternados y preocupados porque era algo que nosotros previéramos que iba a pasar, no tan pronto. También calculamos que podía haber sido más diplomático y que esto se extendiera un poquito más. Por eso lo que está pasando casualmente en Kiev, donde la gente está escapando hacia la frontera. La mayoría de los ciudadanos están huyendo para lo que es la frontera con Polonia, sobre todo. Víctor es nieto de ucranianos y sigue las noticias que llegan desde Kiev con angustia y vestido con su tradicional vicibanca, rememorando las historias de exilio y de guerra que atraviesan a este país. Este avance sobre los derechos individuales de los pueblos es lo que más nos afecta. Nosotros somos un pueblo soberano, independiente, y que de esta forma los invadan y los impongan es algo que el pueblo ucraniano no está para nada de acuerdo. ¿Falló la diplomacia occidental en evitar esta guerra? Lo que pasa, ayer yo lo escuchaba al presidente de Ucrania, donde él pedía el apoyo no solamente como ves que es en la parte de logística, de apoyo económico, sino real, concreto. Pero ¿qué pasa? Que como tuvo intención Ucrania en el 2019 de entrar en la Comunidad Europea, ahí es donde Putin dice no, acá le pongo una barrera, acá le pongo una barrera a la OTAN y no dejo de que Ucrania pertenezca a la OTAN. Entonces, desde allí empezaron ya los problemas y desembocó a esto. ¿Qué dice la comunidad ucraniana en Córdoba? ¿Son numerosos? O sea, somos, en Córdoba somos descendientes de aproximadamente más de 50 familias, pero la mayoría ya somos nietos y bisnietos. Son directos, son muy poquitos, puede encontrar uno en Carlos Pau, alguno en Villa María, o sea, son muy poquitos los residentes directos de Ucrania, la mayoría somos ya todos nietos y bisnietos. Pero sí, estamos frijidos, porque nosotros, a pesar de que siempre mantenemos las tradiciones, los bailes, las comidas, los festejos, esto nos duele muchísimo porque sabemos que es un pueblo sufrido. Nosotros ya venimos de nuestros abuelos que nos contaban los campos de concentración, el Holodomor, que fue un genocidio artificial que en el año 1931-1932 murieron 7 millones de ucranianos, que eso es algo que siempre quedó marcado. Lo de Chernobyl también fue otro tipo de genocidio. Y entonces siempre el pueblo ucraniano fue muy sufrido. Así que como que esto, más allá de que lo ha sorprendido, por supuesto tenemos generaciones nuevas. Hace 30 años que se independizó Ucrania, entonces tenemos una generación nueva con otra mentalidad. Entonces eso esperamos que el día de mañana se vuelva a realizar de nuevo las conversaciones y que esto sea nada más que, digamos, un paso. Esperemos que no se vaya a mayor ni que se extienda mucho.